Esta es la radio que está en todas partes. En todas partes. X H E S L. XR FM 102.1 Transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Capitán Caldera número 315, Colonia Tequisquiapan. Código postal 78.230, San Luis Potosí, San Luis Potosí. Una estación de la gran cadena EXA. XR FM 102.1 Una estación de MG Radio.